Vamos a ver entonces la colección privada que estamos presentando de esta gran rivalidad, el número 10, mire qué gol de Germán Villa. Si este es el número 10, no me quiero ni imaginar la cantidad de golazos que se ha vivido en esta gran rivalidad de la capital. Y el número 9, ¿qué les parece a Claudio Suárez? Pisando terrenos desconocidos el central, ve nada más el zapatazo, le mete todo el empeine, todas las agujetas a la pelota y la pone en el ángulo, el gallo García, por más que Bolón no llegó. Y este, ¿qué tal? Clever Boas, ¿se acuerdan de Clever Boas cuando se enganchaba en un gran jugador 2005? Bueno, qué bueno que yo ahí ya no estaba en Pumas, no me lo metió a mí, pero qué golazo, parte interna pegadito al poste, golazo. Y tampoco fue lo que estaba en América, perdón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, partidos inolvidables sin duda entre América Pumas, Pumas América, Darío Verón de los históricos del equipo universitario, la prende de su herda, hay una ligera desviada y para adentro Verón haciendo gol. Yo espero ver a KX en esta colección privada, pero bueno, el número 6, Andrés Andrade, el rifle, pum, pum. Conseguía este golazo, se perfilaba la portería y ahí, en el ángulo contrario. Y el número 5, mi gran amigo, me da mucho gusto describir este gol. Verón, ve nada más qué forma de pegarle con la izquierda, tenía una izquierda pero educadita, ¿eh? Sí. Se la pone Vicente Nieto, otro zurdo que tuvo buenas épocas en Pumas y ve nada más, le pega con la parte interna, golazo, venciendo a Hugo Pineda. Y que también jugó en los dos equipos. Es correcto. Bueno, ¿y qué les parece Coutemoc Blanco? Allá por 1996, ¿no? Este Coutemoc, que era completito, gol de cabeza. Este metía por todos lados, Coutemoc, ya sabemos, gran calidad. Pero enorme calidad, la verdad. ¿Qué tal este gol de David Patiño? Bueno, otro de los elementos que hicieron época con los Pumas, la prende de derecha, es un golazo de Patiño. Que aquí se me están acabando los goles y no veo el tuyo. El número 2, Calucha. Qué comba, qué comba. Qué manera de pegarle. Y el número 1 merece las palmas de todos, compañeros. Vean nada más a tuca, Ferretti. Qué fierrado. Hay una toma espectacular, la pelota no se mueve. Vence, vean nada más. No se mueve la pelota, es un cañonazo. Adrián Chávez se lanza a la rosa, gol de campeonato.